La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que se activa la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria por partículas PM2.5 en la zona metropolitana del Valle de México. Por lo anterior, se exhorta a la población a evitar actividades al aire libre y en las escuelas a tomar las medidas pertinentes para proteger a los alumnos. Dichas acciones deben ser aplicadas en su totalidad a partir de las 10 horas. En caso de ser posible, se recomienda a los grupos sensibles permanezcan en sus hogares, como infantes, personas de la tercera edad y enfermos de las vías respiratorias y cardiovasculares. A través de un comunicado, el organismo informó que la contingencia ambiental extraordinaria se determinó debido a que a las 5 horas de este día se registró un valor de 158 puntos del índice de calidad del aire para PM2.5 en la estación de Zahualcóyotl. Se exhorta a la población a disminuir el uso del automóvil y reportar incendios. Para ello, se ponen a disposición los siguientes números telefónicos. Esta tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis dará a conocer medidas adicionales que serán aplicables a partir del día de mañana, miércoles 15 de mayo. Notimex.